Con una copa de vino Voy a empezar el camino Que tu amor me ha señalado Ven a tomarla conmigo Y cuando esté bien servido Ay, déjame olvidado Que al fin contigo y sin ti Mi suerte no habrá cambiado Este adiós, este adiós que me das Hace tiempo lo estaba esperando A mi nada es eterno en la vida Todo es viento y nubes de paso Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Yo nací pa' vivir sin amor Hasta el cielo pa' mí se oscurece Seguiré con mi amargo dolor Esperando que venga la muerte Esperando que venga la muerte Gracias. 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 Gracias.